En el marco de las operaciones adelantadas por hombres del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula en Norte de Santander, en lo corrido del presente año, se ha logrado afectar de manera directa a todos los entes generadores de violencia y que atentan contra la libertad de las personas, registrando un total de 35 capturas, 27 de ellas, enmarcadas en la misión del Gaula y 8 dirigidas a la delincuencia común. Entre las capturas se destaca la de alias Maracas, cabecilla logístico del Frente Urbano Víctor Ramón Navarro, del Grupo Armado Organizado Los Pelusos, quien venía afectando a comerciantes, mineros y ganaderos. Asimismo, en operaciones dirigidas al Grupo Delincuencial Los Rastrojos, se produjo la captura en flagrancia de dos sujetos que tenían en su poder material de guerra, de comunicaciones y que estarían dedicados al cobro de extorsiones en el sector del Catatumbo. Estas acciones han evitado a la fecha el pago de poco más de 3.500 millones de pesos en dineros exigidos por los extorsionistas.